Esta venta de pollo asado en Managua es solo otra cara del desempleo en Nicaragua. Óscar Zúñiga y Freddy Chavarrilla, junto a otras cinco personas, emprenden en este negocio, luego de pasar a engrosar la lista de 215 mil personas sin empleo en Nicaragua este 2020. Esta forma de generar dinero se ha proliferado rápidamente, pues se pueden observar diversos establecimientos a lo largo de varias calles principales de la ciudad y en otros departamentos del país. Hemos visto una posibilidad de seguir emprendiendo y ha sido muy buena la opción de esto. Ahora, ¿ustedes ven también que esto de la proliferación de los pollos asados se debe precisamente a mucha gente que ha quedado sin el tránsito? Bueno, tendríamos que evaluarlo bien. La verdad es que es un negocio que alguien empezó primero con uno y pues, tú sabes, siempre alguien va siguiendo la visión de otros y prácticamente eso ha sido por parte de nosotros. Bueno, pues usted sabe que uno tiene que buscar cómo sobrevivir día a día y pues está bien, cada quien tiene que buscar su defensa para luchar. ¿Sentimos que la proliferación se debe al desempleo? ¿En el que han quedado varios nicaragüenses? Claro que sí. Sí, se han quedado muchas personas en el desempleo. Según el economista Welvin Romero, el hecho de que nazcan estos negocios informales en el sector servicio no va a generar una recuperación económica porque no aportan al fisco ni al sistema de seguridad social. Normalmente es un empleo muy poco productivo porque la persona ni gana lo suficiente para poder sobrevivir y por consiguiente su capacidad es disminuida y los tipos de empleo normalmente no llenan toda la capacidad laboral del trabajador y normalmente no tienen las herramientas y los requisitos laborales como para poder desempeñarse adecuadamente. Eso tiene efectos desastrosos sobre la economía y en Nicaragua hemos vivido toda la vida con un alto nivel de subempleo y lo que estamos haciendo es estimulándolo. Para el economista estos negocios informales como este ubicado en el barrio San Judas van a seguir creciendo en la capital y el resto del país mientras no exista un arreglo político que atraiga nuevamente la inversión y la estabilidad social. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.